Cuéntenos sobre estas demandas o estas denuncias, mejor dicho, que se hacen en contra de algunas juntas de agua y donde ustedes han tomado ya la decisión de interponer la denuncia ante el Ministerio Público. Así es, eso nos ha motivado a nosotros comparecer este día ante el Ministerio Público porque ha sido una lucha, una lucha de varios meses para que se auditen a todas las juntas de aguas. Hay juntas de aguas que trabajan con mucha transparencia, manejan los fondos muy bien y no los vamos a echar en el mismo costal, pero sí la mayoría de las juntas de aguas no están actuando de conformidad a la ley. Y es ahí pues que no le dan ningún informe a la población, recuerda que son fondos muy sagrados, son los que los usuarios aportan y en este caso pues nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones en varias juntas de agua y ahora nos toca la Junta de Agua de Altos de Santa Rosa en la cual nosotros estamos solicitando la intervención en inmediata, con urgencia, para que sean veedores las autoridades y se detalle pues a través de una investigación, de una auditoría para saber dónde están los fondos que se dieron para llevar el agua del Sanaá, que hasta este momento no ha sido posible, lleva ya cuatro años, cinco años y la población no sabe absolutamente nada ahora. Los cobros son desmedidos y esta gente cuando usted denuncia es un enemigo más y actúan bajo amenazas. Usted no puede denunciar porque usted ya es enemigo de la comunidad y es aquí vamos a mostrarle las pruebas contundentes donde ha visto usted que el agua que usted recibe va a pagar esta cantidad de 600 lempiras, va a pagar usted 500 lempiras, eso no es posible, 500 lempiras. Hay facturas que ascienden a 700 lempiras y lo que hacen es cuando usted va a reclamar le salen como un león, como un tigre, que no le resuelven el problema, son malcriados, la gente está temorizada y claro, no denuncia por temor. Entonces nosotros como defensores de los consumidores vamos a comparecer al Ministerio Público para que intervengan estas juntas de agua porque no están legalmente. Son una junta de vigilancia que se nombró por dos años y ya van seis años y no le han dado un informe a este pueblo, a esta población. Entonces nosotros queremos cuentas claras y lo responsabilizamos de cualquier cosa que se nos pase a nosotros por denunciar la corrupción. Recuerde usted que cuando se denuncia actos indebidos, entonces lo que recurre es a la amenaza. Entonces estamos pidiendo que haya una auditoría de inmediato por parte de la Fiscalía del Consumidor. Gracias.